Música Pronóstico del tiempo para la noche del miércoles y la madrugada del jueves. En el Caribe colombiano se espera tiempo seco en las horas de la noche, sin descartar algunas lloviznas localizadas al sur de la Guajira, en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y al sur de Córdoba. Nuestras islas se verán con cielos nublados y tiempo seco. En el litoral del Pacífico las precipitaciones se esperan hacia las costas de Nariño, Valle y Cauca, con probabilidad de actividad eléctrica. También se estiman lluvias dispersas al sur del Chocó. Hacia la zona andina tenemos lluvias en zonas del sur de Santander, occidente de Antioquia, en el centro y occidente de Boyacá, con lloviznas en el occidente de Cundinamarca, Tonima y Huila. Los llanos orientales mantendrán las condiciones de tiempo seco en amplios sectores de la región, con lloviznas ligeras en el suroccidente del Meta y el oriente del Pichada. Hacia el sur del país tendremos cielos cubiertos con lluvias suaves en el Amazonas, sur del Guainía y occidente del Putumayo. También se espera actividad eléctrica. En la capital se estiman lluvias sobre el occidente de la ciudad y de la sabana. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por crecientes en el río Magdalena entre el Banco y Plato, y alerta naranja por otras crecientes en los ríos de montaña que desembocan en el Océano Pacífico. Alerta roja por alta amenaza de incendios forestales en gran parte del territorio nacional. Alerta naranja por amenaza moderada de derrumbes de tierra en los departamentos del Chocó, en Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Cundinamarca, incluida Bogotá. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias!